CHAMPION SOUND CHAMPION SOUND A mí no me importa Tenerlo en contra Yo sigo siendo yo y a mí no me afecta si no me soporta La cruz en el cuello y yo No le temo a la corta Nacimos pa' morir, vivimos pa' matar Todo sea por la torta 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 La cruz en el cuello y yo No le temo a la corta Nacimos pa' morir, vivimos pa' matar Lo que sea por la torta Que todo sea por la torta Que es lo que importa pa' criar a la nena Que crezca tranquila y serena Siempre con la barriga llena Busqué la caleta si me dan condena Nunca va a hacer falta la cena Si me matan como a Selena Que no me lloren ni me cojan pena Y más chavos, más los rifles suenan Presas que no creen en la cadena Voy llenando la funda, sacan la segunda Te dieron la bomba y bala plena Más flores, tráigame a su cena Tu gata, tu gata te la dejó rellena Sabes que el saco no es de arena Y el titereo le corre por la arena A mí no me importa Tenerlo en contra Yo sigo siendo yo y a mí no me afecta Si no me soporta La cruz en el cuello y yo No le temo a la corta Nacimos pa' morir, vivimos pa' matar Todo sea por la torta 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 La cruz en el cuello y yo No le temo a la corta Nacimos pa' morir, vivimos pa' matar Lo que sea por la torta Lo que sea por la torta Los míos no están en broma Sé que no me soportan Pero me tocan y se van en coma Cortes pa' los escobas Y no despiertan más nunca Y hacemos tu cama a primera plana Cuando el bajo retumba Mala mía mi pana Pero si es pa' los míos Pues yo le meto sin pena Salimos y buscamos a quien sea Si el problema es el capi no frena Mi flow original No me importa si todos y todos se van en contra Cuando yo tire no hay jumpa Son cobales después que me roncan La envidia los mata Yo tirado pa' atrás en la finca fumando Pagas de cash en todos los cuartos Más niggas no hace falta banco A mí no me importa Tenerlo en contra Yo sigo siendo yo y a mí no me afecta Si no me soporta La cruz en el cuello Y yo no le temo a la corta Nacimos pa' morir Vivimos pa' matar Todo sea por la torta 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 La cruz en el cuello No le temo a la corta No le temo a la corta Nacimos pa' morir Vivimos pa' matar Todo sea por la torta Solo sé que ella viene y se viene Solo sé que ella viene y se viene Me dice papi tú me tienes Me odian los que ya no la tienen Y a mí sin cojones me tienen Donde están esos que decían Que este sonido no se escucharía Y si lo pierde era quien lo diría Lo intentan y no le sale todavía Nacimos pa' matar Yo lo hago todos los días A los walking de muerta Quieren de mí todavía A mí no me importa Tenerlos en contra Yo sigo siendo yo Y a mí no me afecta Si no me soporta La cruz en el cuello Y yo no le temo a la corta Nacimos pa' morir Vivimos pa' matar Todo sea por la torta 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 La cruz en el cuello Yo no le temo a la corta Nacimos pa' morir Vivimos pa' matar Lo que se por la torta ¿Qué piensan? Young Martino Josue on a beat Fenico Chazam Trap King, nigga Te dio la banca pero tranquilo yo te cubro Tengo un par de Curie en mi equipo Jóvenes asesinos Pretty Boy siempre humilde pero no confundan No fallan un tiro Yo soy Curie en cualquier equipo Y de cero leal con lo mío Solo escucho el sonido Es que no hay manera que me nieguen el tiro ... Encima de la mesa Ba непarenta dentro de la sista negra En su punta' n eldest Y el cond con el palo pa' tumbarte la cabeza Así que pisen fino que nos d'amo' pa' relajo Tarde o temprano, aquí te damos ... Champions Ramón ¡Chompion Sound!